Especial dedicación, Oscar Janssen, San Matías Yo siempre me acuerdo de ti hermano Samurai Studios, el chico de la barriaca Praticando todo lo que he estado elaborando Fumando y componiendo y rimando Persiguiendo viejas obras del pasado Sobreviviendo a lo que van contando Viajo en otro tren, desorbitado Acaricio la locura, ven si estás apagado Motivado por los pasos que hemos dado Aliviado, el dolor ya se ha marchado Pero ahora es el momento Y es el adecuado, con la cabeza alta Todo lo enseñaron, el sol de acero Tapan el agujero de los que cayeron Se equivocaron, después se fueron Por lo menos me mantengo entero Las heridas se consieron hoy de más a menos Busco la meditación, en mi habitación Tengo una canción, para el corazón Y estos son Persona cero Págico Que son de acero Síguelo Que son de acero Por la mierda, eres un pajero Estos son Que son de acero Págico Que son de acero Síguelo Que son de acero Por la mierda, eres un pajero Concienciado Que la música sigue a mi lado Camuflado en un garaje abandonado Colocando esta parte en mi vida Prolungando aquello que me anima Fripa la tarima que no se aguanta encima Y muchos al final no sé lo que dirán Irán, seguro que van y lo verán Gran metal Déjanos en paz Rapero y misionero Con la música sincero Es que haré acero Que me suba al cielo No dejas de torito Banderillero Esprime tu flow Porque soy yo primero Sabemos lo que hacemos ¿Qué hacemos? ¿Te crees que somos buenos? Lo que lo sabemos Vivo en un paderno y espero que No me encuentres tu película Me parece ridícula Y esto son Que son de acero Págicos Que son de acero Sibelos Que son de acero Por la mierda, eres un pajero Estos son Que son de acero Págicos Que son de acero Sibelos Que son de acero Por la mierda, eres un pajero Págicos 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 Págicos